¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. ¿Por qué estoy tan aquí? Es que no entiendo por qué se me desentra siempre tanto todo, tío. En fin, bienvenidos a Temperia, Soul of Majestic, un nuevo juego de cartas. Estoy aquí con mi hija, gente. Hoy grabamos acompañados, grabamos acompañados. En fin, un nuevo juego de cartas está ultra alto. O sea, relax, por favor. Vamos a jugar. Tiene muy buena pinta. No sé si es del universo de Magic, la verdad, porque el logo de Temperia me recuerda mucho a Magic. En fin, se ha petado. Le he dado a jugar, eh, que conste. Vale, tiene la bienvenida a Temperia, ok. Este juego de cartas permite coleccionar, fabricar, clonar y comprar cartas para crear tus mazos y subir de rango en las batallas. Ok. Quiero compartir mi conocimiento contigo. Primero, quiero enseñarte cómo crear mazos. Continúa y haz clic, ok. Mazo de tutorial. 19 criaturas y 19 equipamientos. Aquí delante tienes una carta. Los elementos que se iluminan indican los valores de la carta. 3, 2, 5 y 6. ¿Esto es como el Final Fantasy VIII? ¿Juego de cartas Final Fantasy VIII? Cada valor representa el poder con el que cada carta puede conquistar otra carta. Este valor puede aumentar y disminuir con elementos y cartas de equipamiento. Sí. La habilidad de la carta siempre está en la esquina superior derecha de la misma. Coraje. Si pasas por encima del icono de habilidad, verás información sobre la habilidad. Ok. Si colocas a esta criatura en la mesa, aumentará en más 2 un valor de fuerza aleatorio de otra criatura. También aleatoria que esté bajo tu control. Es del elemento aire. Vale. Las cartas legendarias pueden tener incluso dos elementos. Protege la carta de un elemento del mismo tipo. Puedes añadir un elemento adicional colocando una carta de equipamiento con el elemento en la carta. Ok. La zona brillante indica la rareza. Puedes conseguir diferentes rarezas de cartas fabricándolas o consiguiendolas en paquetes de cartas. Vale. Ahora mueve los clics derechos de una carta para moverla hasta el mazo. Ok. Las cartas de criaturas se colocan en la mesa. Pero cuando se trata de esforzar tu carta o debilitar las cartas enemigas, hay que poner en juego las cartas de equipamiento. El valor muestra la dirección en la que se añadirán puntos nuevos cuando el equipamiento se coloque sobre la carta. O sea, si le pongo esto a una carta, ganará más uno. Y aquí, igual que en las cartas de criaturas, tenemos la habilidad. Indica dónde puede colocarse la carta de equipamiento. Juega esta carta sobre una carta de tu mano. Amarillo para las cartas de tu mano. Verde para las cartas de la mesa. Está equivocado esto, ¿no? Y rojo para las cartas de la mano del rival. La rareza indica lo mismo que una carta de criaturas. Pero en este caso, cuanto mayor sea la rareza de la carta de equipamiento, más poder se puede llegar a ser. Ok. Tras añadir todas las cartas de criaturas y las cartas de equipamiento, podemos guardar nuestro mazo y competir con otros jugadores. Ok. Tras terminar el primer mazo, ahora podemos ir a comprobar tu fuerza en una batalla. Batalla. Jugar. Voy a jugar contra otra persona, así directamente. Bombe contra un bot, ¿no? Ah, vale, ahí está. Tutorial. Madera cero. Me representa. La partida se juega durante nueve turnos, entre el rojo y el azul. El jugador rojo siempre empieza. El rojo soy yo ahora. En cada turno, los jugadores pueden jugar su carta de criaturas de equipamiento. Además, conviene recordar que entre los turnos dos y seis, los jugadores pueden usar fuerzas elementales. Al jugar la carta de criaturas siempre se acaba el turno. Hay ocho fuerzas elementales. Fuego, agua, aire, tierra, sombra, luz, energía y vacío. ¿Qué pasa? Fuerza elemental de fuego. Espacio libre de criatura en la mesa. Reducen uno cada valor de fuerza. De la carta de criatura atacada o espacio vacío por turno durante dos turnos. Ah, te va explicando que es cada elemento. Bueno, ya lo averiguaré. Cada carta de criaturas tiene habilidades diferentes. Hay ocho habilidades en el juego. Coraje, aspiración, destello, curación, armadura, carme, evocación y miedo. Joder. Ya me enteraré, ¿vale? Durante el Mulligan, los jugadores tienen la oportunidad de intercambiar cartas por otras de su mazo. Sí, el Mulligan todavía va a empezar los combates. Me obliga a descartarme esto. Mulligan. Está un poco alto, ¿no? Ok, es mi turno. Este tío es de aire. Si lo pongo aquí... Si los elementos de la carta y el campo coinciden, recibirás una bonificación de más uno en todas las estadísticas. De lo contrario, los valores cambiarán un número aleatorio de veces hacia la derecha. No puedes utilizar una fuerza elemental en una carta que coincide con los elementos. O sea, esto lo pongo aquí. Más uno en todo. Y tiene coraje. Más uno de valor aleatorio de otra criatura también aleatorio que está bajo tu control. O sea, agarro a más dos él mismo porque es la única que tengo bajo mi control, ¿no? Una criatura jugada sobre la mesa con el mismo elemento recibirá más uno en todas las valores. Intenta jugar la carta al ágil en la mesa con el elemento fuego. Se han intercambiado los valores, ¿no? Una criatura jugada en una mesa con un elemento diferente ocasionará una colisión de elementos. Los valores de las cartas rotarán un número de veces al azar. Ahora podemos intentar jugar la carta al ágil en la mesa sin elemento. Nada, vas a ganar más dos. Ah, no, lo ha ganado. Juega una criatura en la mesa vacía no tiene efecto sobre la carta. Además, la habilidad coraje no funcionará cuando no tienes ninguna de tus cartas sobre la mesa. Vale. Pues no ganan más dos, entonces. Evil Bat. Este no tiene elemento. Este es de elemento tierra. Vale, si le pongo aquí le gano, ¿no? Tengo más poder que él de este lado. Esto es el Final 8. Es el juego del Final Fantasy 8 adaptado a un nuevo juego. Tras colocar una carta, los valores que están próximos se comparan. La carta con mayor valor se hace con la carta. Evil Bat. Vale, aquí perderé, supongo, ¿no? Si el valor de la criatura es más bajo, la segunda carta no queda conquistada. Ah, pero no me conquista él a mí. Simplemente no se conquista, ¿no? ¿Efecto en cadena? O sea, ¿le conquisto a él y él conquista a este? ¿Es un efecto en cadena? ¡Hostias! El combo, la cadena. En la criatura sobre la mesa pueden conquistar otras cartas y desencadenar un efecto en cadena en conquista. Ahora sabes todo lo necesario para enfrentar a tu oponente. Juega cartas y fuerzas elementales para ganar. Vale, empiezo yo, ¿no? Entonces un tal... Tierra. Vale, ¿dónde puedo empezar que sea...? Voy a ponerle aquí. Más uno en todo. Me quedo expuesto de este lado. Si colocas a esta criatura en la mesa, invocarás un efímero en un espacio vacío con menos uno. En uno de los lados. Ah, esto, el efímero, ¿no? Espíritu que resta el valor indicado. No puedo ganarle por ningún lado. Ni por arriba ni por abajo, creo, ¿eh? Ah, sí, por arriba sí. ¿Qué hace esto? Si colocas a esta criatura en la mesa, se curará una de las criaturas a que tengas en la mano. La curación aumenta... Si hago así, le conquisto, ¿no? Se curará. ¿Qué significa que se curará? La curación aumenta en uno un valor de fuerza aleatorio. Ah, vale, ok. Aquí se igualaría. Disparará un dardo que reducirá en uno el valor de fuerza de un número aleatorio de una carta aleatoria de la mano al oponente. Vale, puedo hacer así. Gano más uno. Y luego me imagino que puedo subirle el ataque de algún lado, ¿no? Con el mukambo puedo subirle el ataque y ganar. Vale, pero espérate un momento. Evil Bad conquistó esto. Y con este conquistó este, ¿no? Vale, están igualados. No pasa nada. Vale, debería ganar yo, ¿no? Bueno, tienes las cartas de equipamiento. Puedes hacer algo con ellas. Ah, no. Menudo batalla. Has completado el tutorial y ya estás preparado para crear mazos nuevos y competir contra otros jugadores. 150 puntos. Paquetes de cartas por 5. 250 polvos. Vale, y si utilizas el mukambo... Quiero utilizar el mukambo aquí. A ver si le subía el ataque y conquistaba esto, ¿sabes? Mostrar mesa. Vale, si... No, no puedo, ¿no? Vale. Únete a las redes sociales. La edad que se está activa. Tutoriales. Vale, ¿qué es esto? Ah, son misiones diarias, ¿puede ser? Abrir. Tío, es igual que Magic, ¿no? O sea, me recuerda muchísimo a Magic. Abrir. Eh, esta es tocha, ¿no? 9 y 8, chaval. Y es doble elemento. ¿Me sale una legendaria? ¿Qué ha pasado? Ah, ya la tengo. Ok. ¡Eh! Esta es tocha también. 7 y 9, ¿eh? Es Bokiard. Menos uno a la derecha. Pero ¿por qué quiero ponerme yo un...? Ah, bueno, porque tiene una habilidad. Vale. Hostia, tiene un montón de diseños, chaval. ¿Cuántas cartas tendrá el juego? No me ha salido nada bueno. Bueno, esto. Más uno y más uno. Me quedan dos cartas por abrir, ¿eh? Y los polvos son para graciarlas, como el Hearthstone. Top 8, ¿no? Vale, cerrar. Entonces, ¿puedo coger mi mazo? First deck. Criaturas. Comunes. Puedo quitar, por ejemplo, a este mierdas. Quito uno. Y puedo meter a Alcarcorgil. ¿No? ¿Dónde está? Aquí. Me salió una... Mi primer carta ha sido una legendaria, tío. Está tocho, ¿no? ¿Qué poder tiene? Si coloco esta carta en la mesa, se curará una de las criaturas... La curación aumenta un valor de fuerza aleatorio. ¿Y esto? Es de sombra y aire. Vale. ¿Cómo veo la rare... Vale, ¿cómo? ¿Cómo cambio la rareza? Vale, pues también quiero meter a Olung Fugu. Este es de... Energía. No tengo ninguna carta de energía. Vale, quita un subtar de esos. Mételo en Fugu. ¿Metemos ese también? Este no tiene elementos, eh. Brutus. Voy a quitar un Brutus. Y ponemos a un... Otanko. Otanko. A Klitsch. Es que no sé muy bien qué estrategia tengo que seguir, ¿sabes? Voy a quitarla a subtar y voy a poner a... Yo que sé, a este, ¿sabes? Es que así meto mis cartas más raras, ¿no? 20 de 20, ya está. Y luego, eh... ¿Qué es esto? Destruir, crear. Vale. Elemento, nombre. Valores, tipos... Vale, equipamiento. Filtrar. Tengo equipamiento el Bokran este. Juega esta carta sobre una carta de tu mano. Más dos hacia la derecha. Me quito un Sicus y me pongo esto. Y me quito un Tramis y me pongo esto. Por ejemplo, ¿no? Y ya estaría. Espera. Dime que he guardado el mazo. Legendaria. Vale. Guardar el mazo. Ok. Vale. Face. ¿Qué es esto? Próximamente. En breve. Pronto. Vale, me ha quedado claro. Ferté, jugar. Matchmaking. ¿Jugaré contra una persona real? A ver. Oponente encontrado. Corridar. ¿Será un bot? Madera cero también el tío. Mulligan. Vale, ¿por qué querría yo hacer Mulligan? ¡Eh! Tengo el legendario, eh. Empieza él. Yo no quiero ser Mulligan, dale. Puedo ser emotes, eh. Bueno, supuestamente. Lo que... Los tooltips del juego son muy feos, ¿no? Muy básicos. Hombre, a ver. Es un early access. Vamos a darle un voto de confianza. Hermanos, ¿vas a jugar o qué? Vale, se ha quitado dos cartas el tío. Yo era muy bueno en el Final Fantasy VIII en este juego, eh. Era muy bueno. Lo que pasa es que en el Final Fantasy VIII llegaba un punto donde avanzadas en el juego que empezaban a meter un montón de reglas al juego. Pero un montón. Que si cadena, que si no sé qué, que si combo, que si... Había un montón de cadenas y al final era un puto caos. Muy largo la fase de Mulligan, eh. Demasiado larga. Vale, juega el primero, ¿no? Yo creo que es un bot. Este tío. No sé por qué me da a mí que es un bot, la verdad. 70 y pico. 80 segundos para jugar. Vale. Este invoca un minion de estos, ¿no? Vale. Tienes un 7 que lo podrías poner aquí, por lo cual... Te puedo conquistar a este con este. Mientras tengas Jotas esta carta en la mano, me entrará en un más uno la fuerza aleatoria al final de cada uno de los... Joder. Que es muy complicado aprenderse las habilidades, yo creo, eh. Vale. Tu única opción es quitarme por aquí, ¿no? Por la derecha. No tienes nada para el elemento de... De energía. Lo he puesto en energía. Te puedo joder con esto, ¿no? Si me quita a este, 4, 8... Vale, tendrías que poner a este para poder ganar este y cambiar aquí. Pues ahí te puedo reventar, literalmente. Porque puedo poner el legendario aquí. Y no puedes hacer nada. Porque sea... Ah, vale, claro. De lo contrario, los valores cambiarán un número aleatorio de veces hacia la derecha. Vale, es verdad. Me acabo de acordar de eso. Pero de todas formas, no puedes conquistarme nada. Tienes un 5 como máximo valor aquí. Eso te va a quitar menos uno. O sea, estás fuera, crack. Solo puedes ganarme a este. ¿Entendéis el juego? Es... Es complicadillo, tío. Tiene su chichilla. A mí me gusta. Y los bokran podemos utilizar... Pero no... No lo iguales. Bueno, tendrás que ponerle un arma, ¿no? Vale, ¿puedo hacer así? Me gustaría ponerle este arma aquí. Está fuerísima, ¿eh? Siete a uno. Quería ponerle el Corsath antes de jugarla. Pero las cartas de equipamiento no. Puedes jugar equipamiento y criatura, si no me equivoco. Win, ¿no? ¿Ah, que puedo jugar? No, ya está. Ya se acabó. Victoria. Logro desbloqueado. Ranked winner. Mostrar mesa. Más siete puntos de liga. Madera siete. O si hay que llegar a cincuenta para subir un... Y te dan siete. Es una locura. Es una locura. Pepsi-Cola. Este es nivel ocho. Este tío... Este tío ha jugado, ¿eh? Vale, este tío ha jugado. Este puede que no sea un bot. Además tiene un legendario. ¡Eh, qué mazo es ese! ¡Qué mazo de mierda es ese! ¡Yo no tengo ese mazo! Ah, no, sí, es mi mazo. Solo que me han salido... Vale, vale. Me han salido otras cartas que no... Ni caso. Vale, puedo hacer múligas, ¿no? Me quito todo eso. A Moomer. A Langfolu. No me ha venido el legendario. ¡Qué pena! Hombre, son cuarenta cartas. Si te viene el legendario siempre... ¡Qué suerte te ha tenido este tío, ¿no? Con esto. Vale. No tengo elementos. Solo tengo este. Energía. Y no hay energía en el mazo. 8-8. ¿Cómo le ganas a un 8-8? Vale, puedo poner a Otaku. Creo que no voy a poder ganar este combate, ¿eh? Lo veo bastante tocho. Oh, menos uno para este. Me va a ganar por la derecha, ¿no? Igual me pone a Simon o me pone a este. Me tira un arma el tío. Ah, ya no puedo jugar más armas. Claro, es verdad. Mi pregunta es, ¿puedo equipar un arma y ganar después de haber puesto la criatura? O sea, si le me ponen aquí y luego yo pongo un arma a esta, a este tío, ¿le gano a este? ¿Se la conquisto? ¿Qué ha sido eso? Obvio, a este tío no le puedo ganar por ningún lado. Bueno, con este Olanfupro y no puedo colocarla, ¿no? No puedo colocarla, tío. Menos uno por arriba. ¿Puedo hacer así? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo coño juego el equipamiento? No sé cómo hacerlo, tío. Vale, eh... Es que no sé qué jugar, tío. Yo que sea así. Vale. Es que me gustaría ponerle el Forcus. Ah, creo... Igual no puedo ponérselo porque no es de mi campo, ¿no? Le pongo un menos uno y se la conquisto, ¿no? Diez tiene este. El pepecicolá este ha jugado... Tío, un friki, coño. Estoy guardando al Puma, ¿eh? Ahora sí puedo ponerlo aquí y conquistar doble, ¿te imaginas? Nah, no puedo. Me vas a poner a este aquí. Este me lo vas a poner aquí. Con valores muy altos abajo para yo no poder ganar desde arriba. Espérate, las armas hay que ponerlas... Ahora pruebo. Igual puedo poner el arma así, pum, para la derecha, ¿sabes? Evita que los jugadores coloquen cartas de criatura en el espacio seleccionado. Hasta el final del siguiente turno. Después se reúne uno cada valor de fuerza en dicho espacio. ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué es esto, coño? Ah, mira. Menos uno y tal. Más dos. Ah, vale. ¿Qué es eso, tío? Ha sido uno de sus ataques, ¿no? De sus estos. Porque cada arma también tiene sus habilidades. Juega esta carta sobre una carta de la mano del oponente. La mano del oponente. Una carta de tu mano. Claro, se las puedes debilitar antes de que las juegue. Esto es muy complicado, tío. A ver, pones ahí un 8. ¿Cómo le gano yo ahí, tío? Y ninguno de estos puede conquistarle a este, ¿sabes? Vale, ya lo entiendo, tío. O sea, entenderlo entiendo, ¿vale? Entenderlo entiendo. Comprenderlo comprendo. Yo qué sé, tío. Es que ya no puedo ganar esto, ¿no? Qué guapo. Tienen hasta efectos de sonido los personajes que colocas en el mazo. Pon ahí la carta. Ya está, se acabó el combate, ¿no? 3 a 6. Es que mira esto, loco. 9, 8, 8, 10, 7. Este tío ha jugado. Este tío le sabe, ¿eh? Derrota. 20 experiencias. Menos 6 puntos de liga. Este tío le sabe. Estos son... Vale. Las misiones diarias y eso, ¿no? La alianza está activa. Ah, vale. Esto me ha llevado a Windows. A la página web, perdón. A ver, la tienda. Ah, y esto lo compras con los puntos que ganas en el juego. No hay que meter dinero, ¿no? Ah, sí. Sí hay que meter dinero, sí. Apariencia del marco. Iconos. Es que también valen dinero los iconos. Barras de tiempo. Emoticonos. Canjear código. Vale, creo que es un juego que podría estar bien si no fuese, y lo voy a decir así claro, si no fuese tan feo, ¿vale? Me parece que el menú y los tooltips son muy feos, pero eso es mejorable, ¿vale? Eso es mejorable. La mecánica del juego es bastante simple, porque es como la de Final Fantasy VIII, ¿vale? Es un enfrentamiento a cada lado con valores y ya está. Y, bueno, el equipamiento y las habilidades de las cartas, pues, alteran un poco ese resultado. Pero va a ser muy complicado aprenderse todas las habilidades, aprenderse lo de los elementos, aprenderse el equipamiento para planificar jugadas desde antes de que las jueguen. Es difícil, ¿vale? Esto es un juego que requerirá muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo de juego, aprendizaje. Y, bueno, pues eso. Darle puta caña. Pero, bueno, chicos, esto es Temperia, ¿vale? Eso os llama la atención. Podéis añadirlo a vuestra lista de seguimiento, a esas cosas y, yo qué sé, disfrutando, ¿sabes? Recordad que estamos todos los días en Twitch. Podéis pasar a saludar y, ya de paso, pues, déjate un like y suscríbete si no lo estás. Chao.